Una chica, una denuncia y un video en internet. Dice haber sido drogada con burundanga en un colectivo. Y el video ya se viralizó rápidamente. Se trata de María Celeste Cardillo, de 25 años, que en el último viernes, poco después de las 11 de la mañana, se subió a un colectivo de la línea 15 para ir a una reunión de trabajo. Y te suben en una de las paradas del parque Centenario, una chica, y se dirige a los asientos del fondo. Y en el medio pasa al lado mío. Y cuando pasa al lado mío, siento que me toca. Como si me hubiera empujado con toda la mano en mi hombro derecho. Yo me devuelvo y la miro, porque me pareció raro. Era un toque totalmente innecesario, el colectivo venía vacío. No había razón para la cual tuvieron contacto físico. Y lo que pasó fue que un minuto después, se me empezó a dormir todo el hombro y parte del brazo. Empecé a tener palpitaciones. Y me empezaron a dormir las manos y las piernas. Y me empecé a marear mucho. Me asusté. Guardé todas las cosas dentro de mi mochila. Y me acordé de este mito urbano, que no es un mito, parece. De esta droga que se llama burutanga. El chofer hizo una cuadra más, paró la unidad, y le pidió a toda la gente que se bajara y se subiera al siguiente 115 que estaba atrás nuestro. Y le pedí que por favor me llevara a mi oficina, que estábamos ahí a unas 10 cuadras. El efecto me habrá durado unos 10-15 minutos, tal vez menos. Después me sentía perfectamente bien. Y lo que me duró unas 6-7 horas fue todo el entomecimiento del brazo y del hombro. La droga, derivada de la escopolamina, es un depresor del sistema nervioso central que, administrado en grandes dosis, puede dormir a una persona. Pero para conocer más los efectos de esta droga, hay que conocer de dónde proviene. Se trata de una planta no incluida en el catálogo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas prohibidas, pero que tienen efectos nocivos para la salud. La datura estramonium es una planta altamente tóxica, con las hojas y las semillas como principal fuente de intoxicación. Su consumo en muy pequeñas cantidades solo tarda en hacer efecto entre 3 y 4 minutos y produce delirio, parálisis o incluso la muerte, tanto en personas como en animales. Se le da este nombre a sustancias de fácil absorción y de fácil administración y que incluyen una serie de compuestos muy diversos, por lo tanto es muy difícil saber qué es lo que a esta chica supuestamente se le administró. Una de las vías de administración es la vía dérmica, pero justamente es el contacto con la piel, no a través de la ropa. Otra posibilidad es a través de su inclusión en alimentos o bebidas o a través de un spray o de gotas. O sea que es muy probable, y lo más frecuente además es que esto se administre en un boliche o en algún lugar, en algún trago o en alguna comida, más que en el contacto dérmico. Y es de hecho improbable que el efecto sea tan inmediato y tan masivo. ¡Suscríbete al canal!